A toda la ciudadanía del municipio de Huitamalco, que bueno, como circula por ahí en redes y para desmentir toda la situación que se pueda dar, estoy facultado para informar que efectivamente nuestro presidente municipal, don Joaquín de la Rosa Martínez, ratificó su solicitud para separarse del cargo por tiempo indefinido.